Mi nombre es Daniel Valle, yo soy diseñador industrial, hago parte de la agencia de tutelar design y nosotros para el proyecto de oficinas macizas de Bogotá trabajamos con los recogimientos en la lámina, con la lámina en la aplicación maciza para elaborar una piel que pudiera cerrar los espacios y demostrar la versatilidad de los materiales. Para eso trabajamos con un proyecto que tenía la oficina, generar un flúor, unos movimientos en los espacios que no fuera plano, sino que pudiéramos experimentar y trabajar con el material. Nuestro proyecto de experimentación comenzó con una idea de hacerlo un poco orgánico desde lo visual, entonces que fuera un tema de unos fractales que sigan replicando, que después iba a volver como una especie de tres células, donde iba a tener unas preparaciones que dejaran pasar la luz y generar transparencia para ver que pasa dentro de la oficina y en otras partes de marcar estos mismos diseños para generar una continuidad con toda la forma. Nuestro trabajo lo desarrollamos de fabricación digital, que es un proceso de diseño, un proceso técnico de fabricación con el que trabajamos mucho, incluso con la empresa maciza ya hemos desarrollado muchos proyectos alrededor de esta temática. Simplemente fue un proyecto muy fácil de hacer, ya que los productos de maciza son muy fáciles de cortar nuestras máquinas, entonces nos permite ser muy flexibles a la hora del proceso de fabricación y muy eficientes a la hora del proceso ya de construcción. Uno de los detalles importantes de este proyecto es el ensamble entre los dos paneles melamínicos con un vidrio interior templado que dejamos. Esto genera una privacidad en el espacio, da una transparencia ya que genera unos espacios visibles, otros que no y es una idea muy interesante que plantea maciza para los espacios interiores, para oficinas y locales comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!